Atención, 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 esto no es una entrevista normal, es más una conversación entre amigos. Ayuda, me están obligando a decir esto. No me apaguen por fa... Y es que no todos los días se está al lado de un gurú, el gurú, señor, no cualquier, no cualquier, es un punto y aparte, hay que separarte y darte tu plato aparte. Gracias, Iván. Yo sé que yo trato de comunicarme de una forma muy llana. Y lo haces muy bien. Porque tú sabes que como el español tampoco es mi idioma, entonces yo dije, conchule, cuando yo no sabía el idioma, yo necesitaba que la gente me entendiera. Y la comunicación ha cambiado mucho, de hecho, la comunicación de hoy en día, de los tiempos de antes, tuvieron ahora mismo diciendo que es esto. Sí. Porque llana, si tú no hablas llano, la gente no te compra el mensaje, porque siente que estamos forzando y teorizando demasiado. Eso es así. Y me encanta porque tú eres muy llano, a pesar de que todo lo que dices son cosas muy bien estructuradas y estudiadas. Ese es el reto. Entonces, Ernesto, yo por ahí escuché que tú eras de chiquito y que vienes de una familia de donde eran muy pasionales con Juan Bosch. Sí, es así, es así. Eso viene por mi padre, el doctor Domingo Jiménez, que Dios lo tenga en la gloria. Era un seguidor real del expresidente y profesor y maestro de la política ética y moral, el profesor Juan Bosch. ¿Y qué pasa? Bueno, mi papá, cuando éramos pequeñitos, nos ponía ciertas tareas, dentro de las que estaban, por ejemplo, leer un libro en una semana, sentarnos con él y hablarle sobre dicho libro. Y como él era seguidor de Juan Bosch, dentro de los libros que nos ponía a leer estaban los cuentos del profesor Bosch. Son cuentos que despiertan mucho y van a la sensibilidad social y que nos ayuda a conectar con los sectores más, digamos, que vulnerables del pueblo dominicano. El campesinado, humilde, los barrios humildes. Bueno, en ese proceso yo le tomé mucho amor a las ideas del profesor Bosch y siguiendo ese mismo ejemplo de mi padre, que repito, era un discípulo real y verdadero del maestro de la política. Nosotros también asumimos esos ideales, que son ideales, Ivana, de servicio, de honestidad, estudio y trabajo, que creo que es lo que necesita nuestro pueblo para avanzar. Es difícil crecer en una familia donde hay tanto conocimiento y tanta carga social, tanta responsabilidad social, me explico. Entonces tú no puedes fallar, el fallar se hace más complicado porque obviamente tienes unos padres, una familia, donde te han inculcado desde muy temprana edad muchas cosas que quizás gente de una edad muchísimo más avanzada todavía no la ha podido tener a su acceso. Me imagino que tiene una carga de responsabilidad un poquito más grande. Sí, la había, la había. Y digo la había porque cuando uno era chico, uno lo sentía así en ocasiones. Mis padres son muy exigentes, mi madre... ¿Cómo te quedaste quemar una materia? Claro, no, no, gracias a Dios no, no logré hacerlo porque, te repito, mi madre, Filadelfia, era también muy exigente. Pero eso venía acompañado de mucho amor y de la calidad humana por encima de cualquier exigencia académica o profesional. Siempre lo humano estaba primero y cuando cometíamos errores, que los que como humanos y como niños lo hacíamos, cuando fallábamos estaba el apoyo de los padres para enseñarlos sencillamente que errar es de humanos y que podemos levantarnos y seguir adelante. Ernesto, tú sabes que yo tengo muchísimos temas que me gustaría conversar contigo y hay uno reciente que te vi en la entrevista debate que se hizo con el hombre mantequilla. Oh, sí. Que participaba mi amigo Tolentino. Sí, estaba Santiago Matías y Ramón Tolentino. Y yo quiero que tú me digas tu opinión porque yo vi como que en un momento tú y Tolentino dijeron que no vale la pena preguntarle más nada porque lo que sea que le preguntamos, él evadía la pregunta, respondía con otra cosa completamente divorciada a lo que todavía le estaban preguntando. Así es, así es. ¿Cuál es tu percepción de la famosa fórmula del hombre mantequilla? Sí, mira, yo fui muy cuidadoso en la entrevista como lo soy siempre. Es un tipo elegante con la palabra. Y no solo eso, sino respetuoso. Yo creo mucho en el respeto. Yo respeto para recibir a cambio respeto. Totalmente. Solo así puedo merecerlo. Y yo no podía condenar previamente, independientemente de que yo tenga mis dudas, o como yo le decía a él mismo, las alertas válidas de la sociedad, de que pudiéramos estar ante un esquema que esté engañando ciudadanos en contra de su salud financiera. Estoy buscando hasta las palabras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué sucede? Que nosotros hicimos las preguntas válidas para que él mismo se retratara ante la gente. ¿Cómo qué? O por un lado, como un empresario legítimo, o por otro lado, como un fantoche. Esa decisión de si es un fantoche o un empresario real, se lo dejamos al público. Y creo que el público salió con una decisión. Pero yo también creo, y tú me vas a corregir en eso porque no estaba ahí, pero mi percepción es de que incluso genuinamente, con el conocimiento que tú dominas, y Tolentino, y todo el equipo, y Santiago, le hicieron incluso preguntas, en donde hasta yo sentí que le querían ayudar. O sea, era como un tema, mira, nosotros entendemos que estás al tiempo de salvarte. La idea no era quererlo ayudar. La idea era... No, no ayudar a que continúe con el trabajo. Exacto, la idea era darle la oportunidad. Ayudar a que pudiera salir de eso y que no hiciera daño. A eso que me refiero. Exactamente, la oportunidad de mostrarle a la gente. Sí, sí, sí. Sin verse sometido a un escenario de ataques, ¿entiendes? Sin llevarlo tampoco a creer que lo teníamos en un paredón. Esa no era la idea. La idea es que en un escenario de confianza y abierto, él mostrara, por ejemplo, como yo le pregunté, la fórmula. ¿En qué invierte? Yo vi que tú le hiciste una pregunta simple. También. ¿En qué tú haces tus inversiones? Claro, toda inversión para obtener un retorno debe venir de alguna actividad productiva. El dinero no sale de los árboles. En economía no hay magia, como yo le dije a él. Adivinen. Tienes la oportunidad de mostrarme a mí la fórmula mágica. Yo tengo las condiciones matemáticas para poder evaluar esa fórmula. No me la mostró. Bien. Me habla de Coca-Cola. Coca-Cola está patentizado. Eso en el Estado de los Estados Unidos lo tiene registrado. Ok. Le pregunto, ¿en qué invertiste el dinero? No me responde. Me viene con un ejemplo manido, difícil de justificar. De que, bueno, pero si yo compré una casa y la vendí al doble. Entonces, no hay que saber finanzas para entender que una inversión como esa, de muy poca liquidez, no te va a ayudar a dar un rendimiento de un 100% en un mes. Entonces, es un asunto, repito, en donde nosotros le hicimos las preguntas y él con su respuesta le permitió a usted que vio dicha conversación entender si se trata de algo falso o no. Esa era la intención de la entrevista y creo que lo logramos, Iván. Y además, a mí me gustó muchísimo porque si en ese momento había gente que pensaba en invertir o poner su dinero en las manos de él, probablemente hay un buen porcentaje que se echó hacia atrás y dijo, espérate, déjame analizarlo un poco porque aunque no domino el tema, pues por lo menos la lógica me debe de decir que aquí hay algo que no cuadra. Quizás si él hubiera usado, te voy a preguntar como economista, como una persona que obviamente domina el tema, porque yo te dije que yo en matemática me quemé. Yo fácilmente hubiese dado mi dinero en mantequilla y te hubiera yo ahora mismo sin ningún peso. Yo sí, ustedes lo que tienen que estar dentro de la calle, dejen que progresen los otros. Pero me refiero, tú como economista, si su eslogan o si su, porque él es muy bueno comunicando, él tiene un don del alba. El tipo tiene un buen don, te convence fácil, ¿eh? Si él no hubiera dicho que él te retorna el 100% en 30 días y hubiera dicho anual, ¿le hubiese sido más creíble la famosa fórmula? Hubiese sido mucho más creíble, claro que sí. ¿Y hubiese perdurado más en el tiempo lo que él está haciendo? Sí, pero hay otro tema también que le ha jugado en contra y es que se viralizó muy rápido. Porque se expuso. El caso de Pablo Escova, que tú exististe hace un momento. Claro, pero Pablo viene a tener problemas, Pablo llega a tener problemas con el Estado colombiano cuando se mete a político. Al meterse a político, recordemos que estamos hablando de una era en donde no había las redes sociales digitales como las tenemos ahora. Al meterse a político, entonces entra en el ojo del huracán de la competencia política, que todos sabemos que es muy cruda y muy dura. Entonces, cuando él entra ahí y luego de ahí a afectar intereses políticos, empieza el choque. Bien, con el caso del señor Wilkin García, el asunto está en que se viraliza cuando el esquema que él está en este momento construyendo, sea cual sea y el orden que sea, un juez que determine si es culpable o no, está en ciernes, está empezando el esquema. Entonces, se hace viral muy rápido. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Un hombre que dijo que le deben 70 millones, que ha manejado montos por más de 100 millones de pesos en sus operaciones, ¿cuánto tú rápidamente te imaginarías pudiera tener en el banco? Wow, por lo menos tres veces más que eso. ¿Verdad que sí? Digo, si le deben eso, generalmente tú tienes mucho más de lo que te deben. ¿Verdad que sí? Por lo menos, o sea, estaríamos hablando de decenas o hasta cientos de millones. Claro, porque si no, no me... Para poder manejar ese volumen, porque tú estás, es rentabilidad, o sea, tú estás retornando lo que se invirtió en base a la productividad, o sea, tú agarraste lo que te dieron en inversión y lo duplicaste. Totalmente. O hasta más, porque debe haber una comisión para ti. Si tú me das 100 pesos... Sí, claro, porque si no, no es ganancia. Evidentemente, la lógica de un negocio privado es obtener ganancia, obtener rendimiento. Si tú me das 100 pesos y yo te devuelvo 200, en una operación se supone que yo gané algo. O sea, que esos 100 tuyos no hicieron solo 100 más, hicieron un poquito más, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Tú 100 hicieron 120. Me he dado de calcular, pero sí. Claro, si te doy un 100%, probablemente yo hice un 120. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con él? Que lo que se le devolvió, Ivana, y eso no lo sabíamos al momento de la entrevista, pero el Estado Dominicano le devolvió su dinero del banco. Fueron 4 millones 500 mil pesos. O sea, un hombre que está haciendo operaciones... ¿Qué por ciento viene siendo eso de 70 millones? Bueno, un 0.4 millones. No, estamos hablando de un 3%, 2.8%. Nada. Nada. Entonces, aquí vuelvo y te pregunto... Miren mi cara, por favor. Y les pregunto a ustedes también, queridos amigos, ¿qué se puede esperar de algo como esto? Y es bueno que se sepa, señores, y esto lo he dicho muchas veces en finanzas y en economía, no hay que ser un genio para saber que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque no lo es. Y el tema con las estafas es que usualmente se terminan probando una vez que explotan. Antes de... Es muy difícil. Es muy difícil. Estoy de acuerdo contigo. Me voy a una pausa. Al regresar, yo quiero... A mí me gustaría, a mí, a mí, así como modo personal. Yo te veo como ocupando un cargo, un ministro, le queda bien. Ey, qué bonito deseo. Y como lo menos, lo menos, lo menos, un vice, ministro. Es como yo lo visualizo así, usted no. Es como que Ernesto tiene el porte, tiene el conocimiento. Eso es que me tienes mucha estima. No, 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 no. Estoy siendo realista. Así que vamos a la pausa a ver si él me confiesa si de repente los caminos, todos los caminos conducen a un ministerio. Ok, confíesame. A ver. ¿Te gustaría ocupar en algún momento dado de tu vida algún cargo como algún ministerio, viceministerio? ¿Y dónde tú te visualizarías? Tú sabes que esas cosas yo siempre se las dejo, como decía Meriño, a los inescrutables resignios de la providencia. Ok. Eso es un tema que está en las manos del Señor. Lo que yo sí sé es que donde sea que esté, haré mi mayor y mejor esfuerzo para servirle a los demás. Es mi razón de ser hasta cierto punto. Ernesto, me encanta esa respuesta, pero te la voy a volver a repetir la pregunta. Quedó muy bien, pero dime ahora. Me encantó la respuesta de Ernesto. Está muy correcto, muy bonito. Oye, me te quedó bonito. Pero te respondí. Pero espérate. Estaré donde el Señor me designe. Está bien, pero entre tú y yo. Tú sabes que uno visualiza ciertas cosas. Vamos a suponer que se da el caso. ¿Qué te gustaría? Porque un tema de gusto también. O sea, es verdad que los caminos lo van a determinar con el paso del tiempo. Pero Ernesto en su interior, cuando le habla al Ernesto, a su voz interior, ¿cuál te gustaría? Ernesto en su interior. La que el Señor nuestro Dios decida. Ok, como el Señor nuestro Dios todavía no lleva el tiempo. Hay algo que quizás la gente no sabe. Hay algo que quizás la gente no sabe. ¿Tú me vas a dar con la de mí también? No, no, de verdad que no, porque te estoy siendo sincero. Miren, los presidentes de la República, la gente cree que a los presidentes se les lleva un menú. Y es al revés. Entonces, cuando se arma el equipo que va a acompañar al presidente, es primero el presidente que lo arma. Y otras interacciones que tienen que ver también hasta con intereses de índole hasta económica, en la cual se va elaborando el equipo de... no es lo mismo equipo de campaña que equipo de gobierno. El equipo de gobierno se elabora exactamente en la transición. Hay hombres y mujeres que cometen el error, Ivana, y de verdad te pido la gentileza de que no me permitas caer en el mismo error, de poner los caballos atrás de la carreta. Mira, me acaba de hundir a mí misma en mi propio programa, pero... Tú te imaginas algo que poco indécoroso. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú opinas del hecho de que no es República Dominicana, no lo voy a poner como un ejemplo, en el mundo, nadie llega a sentarse en una silla importante solo? Es decir, muchos llegan debiendo favores y teniendo que cumplir compromisos. Nadie logra nada solo en la vida. El asunto es en no caer en lo inmoral, ni caer tampoco en esclavizar tu pensamiento en base a un beneficio material. Eso nos puede pasar hasta los comunicadores. No está bien, pero correcto. Claro, por eso te digo, y es bueno que la gente lo entienda, la política es una ciencia social. La política es un camino que si se asume con servicio, puede ser tan importante como lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Yo votaría por ti. Por ejemplo, y yo te agradezco tanto afecto. ¿Te puedes achar en aquel medio? Yo votaría por ti. Te agradezco tanto afecto, pero te doy un nombre. El doctor José Francisco Peña Gómez nunca llegó a ser presidente. Y mira el cariño y el respeto con el que lo valora la población. Y eso es lo más importante que tú tienes. Claro, el cargo no hace al hombre. Es todo lo contrario. ¿Me compraste, Ernesto? Ya me compraste. Yo sé que no me dijiste la verdad, pero yo voy a ser como que sí, porque ya tú me compraste. Créeme que te dije la verdad. Créeme que sí. Ernesto, esta apertura en esto no es radio show, un formato completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado. Tienes toda la capacidad de estar ahí y mucho más. De hecho, tú has estado en formatos muy diferentes en la radio anteriormente. Y estás siempre en formatos diferentes. Creo que este es el único formato donde se sacan a Ernesto. Sí, así como muy disruptivo. Si yo quiero saber cómo se da la oportunidad de tu entrada, cómo te sientes con el equipo. Una ola muy famosa de falsificaciones de 500 pesos, de billetes de 500 pesos. Ah, pero vamos progresando. Sí, pero hay algo. Yo vengo trabajando en RCC Media, donde también estuviste. Mi casa. Verdad, mi casa también. Y agradezco eternamente la oportunidad que me dieron en esa importante plataforma de comunicación. Bueno, ahí estuve seis años. Santiago Matías me llegó a ver ahí comentarios políticos y económicos mayormente en un formato mucho más, digamos, que tradicional. Más parecido a lo que estoy haciendo ahora mismo. Por los formatos que son. Claro, que se manejan ahí. Bueno, resulta que don Santiago, don Santi, el padre de Santiago Matías, por compromisos en el extranjero, él vive en Massachusetts, vino a apoyar a su hijo un tiempo, pero él no puso su vida en pausa. Totalmente. Seguía corriendo el tiempo, entonces él tuvo que volver a Massachusetts y se abre ese espacio. Mi amigo Pedro Manuel Casals y mi amiga Jony Estrella les recomiendan a Santiago Matías, mire este jovencito que trata temas políticos y económicos ahí en RCC Media, él pudiera ser una buena sustitución debido a que don Santi, un hombre mayor, de temple, moderado, mesurado. Que amo a don Santi. Verdad, yo también le tengo un respeto grandísimo y fue un gran amigo de mi padre. Hombre, pues resulta que Jony y Pedro hablan con Santiago, Ariel Santana también luego habla con él y ellos deciden que sí, que mi perfil se ajusta a ese balance, ¿no? En un equipo como el que conoces de Esto no es radio, en donde hay tanta intensidad, buscar a este joven que también es moderado, que también es calmado, pausado, puede ser un buen equilibrio. Eso se decidió y gracias a Dios se me dio la oportunidad y sí, esa misma oportunidad me ha permitido conectar con un público, con una base popular, muy popular, de amplio aspecto ideológico, económico, social, que sirve de guía para mí en este momento de seguir llevando mis principios, seguir llevando mis valores, mis convicciones y mis conocimientos, pero de una manera mucho más llana aún, que lo que hacían en RCC Media, de una manera mucho más aplatanada, utilizando ese término tan dominicano, para que se entienda mejor. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Insistimos con estos principios, no por un asunto de que se oiga bonito, ni por hipocresía, ni por querer engañar a los otros, es que estamos conscientes de que ayuda a que tengamos una vida mejor. ¿Te ha pasado que en algún momento dado estás ahí, dices, ay Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Alguna situación? No, claro que sí. Porque van muchos invitados, pasan muchas opiniones, pasan muchas... Yo a veces te veo en video, te voy a confesar, y yo a veces veo tu cara y yo digo, ay Dios mío, el gurú no sabe dónde poner la cara. Te lo juro, ya ves, te lo sientes. Yo digo, mira, yo me dedico con él. Y es cierto. Me imagino que te ha pasado, porque yo te veo que él no está sedicado y como yo salgo de eso. Sí, sí. ¿Te ha pasado? Pero muchísimas veces. Soy muy expresivo. Pero si me siento bien, se nota. Si no me siento bien, se nota. Señores, yo veo al gurú, acá la producción no pone, el gurú no me hace di qué. Y creo que se nota que me siento muy cómodo acá, ¿verdad que sí? Yo espero que sí, yo espero que sí. No, es muy sincero. Pero sí, mira, a veces van invitados cuyos planteamientos y modo de comportarse van muy en contra de principios muy fundamentales que yo pregono. Y no puedo evitar que se exprese en mi rostro. No lo hago a propósito. Nunca, señores, y se los digo de corazón, nunca he tenido ni tendré la intención de ofender ni de intentar agredir ni humillar a nadie. No me creo mejor que nadie, porque al igual que todo, soy hijo de Dios y mis huesos se los ha de comer en algún momento la tierra. Volveré a ser polvo, como todos los mortales. Pero hay veces que suceden cosas que van muy en contra de tus creencias, Ivana, y se nota, y se nota. Pero nunca con el ánimo de irrespetar a nadie. Y creo que lo estoy controlando, ¿eh? Estoy tratando de, bueno, de mirar hacia otro lado. No, yo creo que esa es una pregunta picante. Esta culpa de producción es mía. Y voy a decirlo en un lenguaje popular. Yo sé que tú eres un hombre con novia. Me vas a meter en problemas. No, yo sé que tú eres un hombre con novia. Íbamos bien chiquita. Y yo sé que tú eres un tipo súper centrado en tu relación. Pero tú estás ligando más ahora, Ernesto. ¿Te llegan más DMs? Óyeme, y es terrible. Es terrible. Hay una anécdota muy bonita. Muy linda. Mira, aquí me están enseñando las fotos de tu... Mi chiquita, maravillosa. Maravillosa. Una mujer hermosa y brillante. Me pasó, y esta anécdota a Joni Estrella la ha compartido también. Del 1 al 10. ¿Qué tanto ha aumentado los pícaros en DMs a Ernesto desde que está en Estudio de Radio? Te lo diré en por ciento. Ok, está bien. Del 1 al 100. Ajá. Un 180 por ciento. ¿De verdad? ¿Y qué tú? Eso te responde. Ahí venía la anécdota. El primer exabrupto, ¿verdad? De una joven que se emocionó demasiado mostrando sus prendas. Yo... ¿Mostrando sus prendas? Sí, sus prendas. Porque solo estaba vestida con una prenda. Oh, wow. De una foto provocativa que te mandaron. Y lo comento con Joni Estrella. Y bueno, mucha risa. No, no. Por Dios. No daba miedo eso. Pero hablando con Joni... Espérate, Ernesto. Espérate, dame un chance. Espérate, dame un chance. Pero un tema de desusto. Sí, espérate, dame un chance. Ok, Ernesto, pero no, 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 no. No, no, no era un tema de desayuno. Tú miraste y tú dijiste, ok, muy bien. Ahora, Joni, explícame esto. Exacto. Porque uno va como del asombro a la explicación. Ok. Wow. Wow. Ok. Como ya, bajé a mis cabales. Ok. Joni, mira esto. Y ella me dio un consejo que he seguido hasta el día de hoy. Me dijo, no respondas DMs. Ok. No cheques DMs. Porque pasan estas cosas. Lamentablemente, por unos cuantos sufren los demás. Y sé que muchos amigos y amigas que me han enviado DMs hasta propuestas. Ivana, mira qué bonito la coincidencia de que fue, me escribiste por Instagram. Totalmente. Para la entrevista. Bueno, claro, es Ivana que me está escribiendo, es diferente. Ok. Pero no suelo chequear DMs porque algunos amigos y amigas abusan lo que te dije de la tecnología. Depende de cómo se use, si es buena o es mala. ¿Tú tienes en plan de casar de pronto? Sí, la verdad que sí. Dios mediante. ¿Ya tiene el anillo? La chiquita y yo. Sí, claro, ella tiene su anillo. Ah, ok. Ella tiene su anillo y estamos, todo, todo lo ponemos a la voluntad del Señor. Pero eso, Dios mediante, viene muy pronto. Ok. ¿Te gustaría una boda pequeña o grande? Pequeña, pequeña. Íntima. Sí, va más acorde con mi forma y con lo que piensa Jess también, Jessica, mi novia. Ok, me encanta porque él se pone muy formal, muy serio el Señor. Sí, no, yo pienso muy bien, cuando hablo de ella lo pienso muy bien. Ok, no, no, muy bien, un hombre salvo. Porque ella va a ver esto. ¿Quién baila mejor, tú o ella? Yo no bailo casi. Ok. Y ella baila hasta los anuncios. Ok. Ernesto, tú puedes bloquearme tu teléfono y abrirme tu Spotify. No le va a poner la mano su teléfono. No, pero si tú supieras no hay ningún problema. Es para yo ver qué escucha Ernesto. No, mira, te voy a poner lo que estaba escuchando, camino acá. Ok, wow. Monólogo de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Ok, pero eso está como en Apple Music. Sí, es la que uso, Apple Music. ¿Tú no usas Spotify? No, no uso Spotify. Wow, ¿puedo voltearla? Ok. Y puedes ver. Dos canciones, ok, muy bien. ¿Tú dedicas a canciones, Ernesto? Sí, claro que sí. Y las canto en ocasiones sin ánimo. Sí, ¿cómo cuál, por ejemplo? A la chiquita le encanta Te Quiero, de José Luis Perales. Canta un chin. ¿De Te Quiero? Sí, claro. No, no, no uso un chin de ti. Wow, wow. Me lo he ganado. Con el permiso de Jessica. Wow, nunca he hecho esto. ¿Cómo sonaría? Te quiero, te quiero. Eres el centro de mi corazón. Ahí lo dejaré. Wow. Y creo que abusé del oído de ustedes. Les pido disculpas. No, al contrario. De verdad, pero yo a veces este video te invito para un karaoke. Hace un momento en el entrevista cantando. Ahora sí me voy a una pausa. Al regresar te voy a hacer unas preguntas y tú me dices lo primero que te llega a la mente de los personajes que yo te menciono. Wow. Y hay un pequeño juego, Ernesto, ¿eh? Yo no sé si tú viste que tus amigos yo los pongo a veces en aprietos con esta copa. Es por agua que me lo puse. Sí, sé que me lo he visto. Hay que purificar el alma. Es una parte muy importante. Y nosotros aquí nos encargamos de purificar el alma y los pensamientos de los invitados. ¿Verdad, producción? Solo te falta poner mi nombre en tu publicación. Somos tan considerados que entendemos que el cuerpo tiene que hidratarse. Vamos a una pausa y se volvemos con mucho más de protagonista. El gurú. Yo puedo darme el gusto y decir que tú cantaste la Domeo. La única vez que lo he hecho en una entrevista con un medio de comunicación. No suelo hacerlo. ¿Y te lo agradezco? Me siento muy halagado. Yo te lo agradezco a ti. Quizá ahí algún cazatalentos encuentre algo. Digo, yo te lo dije a ti, tú cantas bien. Y no solo por eso, es que ahora tenemos a este señor. ¿Qué mami? No sé cuánto. No, yo no entiendo. Me fascina, lo disfruto yo. El respeto es para mí lo primero. Muy bien. Qué bien. Me parece muy bonito lo que está diciendo. Es que no entiendo. Acéptalo. Es un guilty pleasure. Es como... Nosotros lo entrevistamos y es un hombre muy respetuoso. Ay, sí. Me sentí muy cómodo con su entrevista. Tú sabes que yo le cogí como hasta amor. Sí. Porque lo sentí con tanta bondad y tanta pureza. Sí, yo también. Y tanta nobleza genuina. Yo lo sentí así. Que yo dije, Ivana, tú tienes que amar el qué sé yo qué, mami. No sé cuánto mami te extraña, mami. Me extraña, mami. Sí. Llegó el momento de yo decir algunos nombres y tú me dices lo primero que te llega a la mente. ¿Ok? Adelante. Leonel Fernández. Liderazgo. Danilo Medina. Wow. Sentimientos encontrados. PLD. Partido que defraudó al maestro. Ok. ¿El PRM? Partido en proceso de invento. ¿La fuerza del pueblo? Esperanza que hay que ver si funciona. Santiago Matías. Un gran emprendedor. Omar Fernández. Un gran futuro. Ok. Orlando Jorge Junior. Mi hermano Orlando Jorge Villegas. Un gran activo de la sociedad. ¿Qué significa para ti Grupo RCC? Mi hogar, donde se me dio una gran oportunidad de descollar y es algo que agradeceré eternamente. Rochi. ¿El cantante o el de Dragon Ball? No, no, no. El maestro de Dragon Ball. El cantante, el cantante. Muy mal chiste, pero me gustaba mucho el Dragon Ball. A Rochi lo conocí yo en la plataforma. Me lo imagino. Ah, bueno, es verdad, es un pensamiento. ¿Artista urbano? ¿Tú no escuchas la música urbana? Es que la música urbana es como un espectro muy amplio. Por ejemplo, este chico, no, esta chica la española, muy buena. ¿Rosalía? Rosalía. Ella es urbana, se pudiera decir, ¿no? Canta pop y cosas, ella está con altura, por ejemplo. Bueno, a mí me encanta ver a Rosalía. Y se puede decir que hasta cierto punto ella colinda con el mundo urbano. Pero resulta que hay otros artistas urbanos que no me gustan. ¿Tokisha? No, no consumo la música de Tokisha. ¿Fefita la Grande? Me fascina. Otra leyenda. Ernesto, ¿tú ves esta copa que está aquí? Yo te voy a hacer unas breves preguntas, ¿verdad, producción? ¿Me atrevo con Ernesto? Ok. Si tu respuesta... Si la respuesta es sí, te das un traguito. Si la respuesta es incorrecta, te quedas así. La primera pregunta es... ¿Tienes alguna favorita o algún favorito dentro del elenco de esto en nuestra radio show? Claro que sí. ¿Después sabe quién? O no, se hizo el pecado. Era solo el trago. Ok, ok, ok. Muy bien. ¿Has mentido en alguna entrevista alguna vez? ¿Has ocultado información en alguna entrevista? ¿Crees que el PLD vuelva al poder? Depende. ¿Se puede decir ahora o algún momento en la vida? Vamos a ponerlo para el próximo periodo. ¿Crees que existe la posibilidad de que la fuerza del pueblo y el PLD se unan? ¿Te lo va a beber entero? ¿Te lo bebió? Claro que sí. Claro que sí. En ese caso, ¿crees que pudieran volver al poder? ¿Pero me la voy a beber entera. ¿A qué producción te dijo que administraron el agua? No la necesito. No la necesito. Ernesto, yo sé que está difícil por tu nombre, pero en algún momento, dado hasta de tu juventud, ¿te han chapeado? ¿Has entrado a alguna tienda de juguetes alguna vez? Caramba, por error. ¿Entrate? Yo no voy con eso. ¿Usted entró? ¿Usted entró? Ok. Esto es muy gracioso. Fue en Nueva York. Era disque de anime. Y veo yo una muñequita muy interesante. ¿Una muñequita? Sí, una muñequita de anime dibujada. Y yo voy a comprar disque un manga. Y a ver. Ajá. No, no era de anime. ¿Y una sorpresa? Era de anime, pero de otro tipo de anime. ¿Nani? Ayá, me tengo razón. ¿Te han revisado el teléfono alguna vez en cualquier momento de tu vida? Búcame el botellón de agua para Ernesto, por favor. ¿Has pensado en salirte de los medios? No. Ok. ¿Te has enamorado de alguien sin ser correspondido? Claro. Claro. Ay, yo también, amigo. Déjame a te brindar contigo. Vamos a brindar. Pásate la segunda ahí porque me dura, no me voy a ser solo. ¿Dejarías esto no es radio si te ofrecen algún cargo público? Voy a volver a repetir la pregunta. Sí, porque es que depende. Por ejemplo, ¿qué cargo público? No, no, no. Es más, te voy a dar una primicia. Te voy a dar una primicia. Déjame, ¿cómo dame? A mí se me ofreció. Ok. Se me hizo una oferta en este gobierno. ¿Y qué pasó? Ya yo estaba en esto no es radio y no lo acepté. ¿Por qué? Ahí habla ya la evidencia más que un deseo futuro. Pero eso es porque no estabas identificado con lo que se te ofreció. Por eso él depende. ¿De qué depende? Depende. ¿De qué depende? Ok, denle un aplauso, por favor. Ay, gracias. Si sé eso, me la bebo más rápido. Diantro, Ernesto. ¿Practicas deporte? Sí, claro. ¿Cuál? Jugué tenis por muchos años a un muy buen nivel. Ok. Y fútbol a menor nivel, básquetbol a menor nivel. Y béisbol, bueno, no fui muy bueno, la verdad, en béisbol, ni en vitilla. ¿Djokovic o Nadal? No, Novak, Novak, Djokovic. Ahí me está comprando, me está comprando, me está comprando. No, pero que tú sé, ella lo sabe. Me está comprando. Yo sé que tú perdiste a tu papá no hace mucho tiempo. Hace dos meses, lamentablemente. Hace muy poquito. De hecho, me imagino que es muy difícil y que son procesos. Dicen que uno aprende a vivir con el dolor. Eso me dicen, sí. Eso dicen. Uno, yo he perdido familiares, sobre todo a distancia, y ha sido muy difícil. Lamento. El no poder despedirme o el no poder llegar a tiempo. ¿Tú sientes que pudiste decirle en vida todo lo que tú lo querías y todo? ¿No se te quedó nada por decirle a tu papá? Tengo esa gran satisfacción. Mi padre y yo éramos grandes amigos. Mi papá era mi mejor amigo. A muchos padres recomienda que no, que los padres no son amigos de los hijos. Pero yo creo que sí se puede. Manteniendo el respeto. O sea, yo siempre entendí que era mi papá. Y con mi madre también. La relación que tengo con mi madre es de hermandad, sabiendo que es mi mamá. Bien. ¿Qué pasa? Que como tenía esa relación con mi papá, lo hablaba todo con él. Y en ese tipo de interacción, siempre tuve chance de demostrarle el amor que sentía por él, él por mí. Inclusive hasta a nivel público. Tú sabes que mi padre era una figura pública. Claro que sí. Llegamos a estar juntos en varios programas y hasta a nivel público demostramos ese afecto. Por eso te decía... ¿Esa química? El amor. Sí, había química con mi viejo. El amor, el amor, el amor es la esencia de todo. Por amor creó Dios el mundo. Y si yo te digo, ¿qué es lo que más falta te hace de él? Guau, ¿de mi viejo? Todo. Todo, todo, todo. Porque es que mi viejo, esa canción de Silvio, yo la venía escuchando pensando en mi viejo. Cuando tengo que tomar una decisión importante, pienso en mi viejo. Cuando voy a ver un partido, de lo que sea, pienso en mi viejo. Está en todos lados. Y eso lo hace muy difícil, pero a la vez muy reconfortante por lo que te acabo de decir. Como tuve esa bonita relación, esa oportunidad de manifestarle todo el amor que le profeso y que siempre le profesaré. Acuérdate que el alma es eterna. En algún lugar él me estará todavía observando. Tengo esa gran satisfacción y ese gran sentimiento. Además, yo estoy segura que debe estar muy orgulloso de ti. Lo demostró en vida. Lo dijo en repetidas ocasiones. Y esa es otra de mis razones que me impulsan a ser como soy. El orgullo de mi papá en los cielos y de mi madre todavía aquí en la tierra. Gracias a Dios y le pido al Señor que me la deje por mucho tiempo. Amén, amén, amén. Por favor. Ernesto, yo te quiero agradecer sobre todo tu tiempo, tu disponibilidad. Para mí fue muy grato. Tú tienes, yo te lo dije, hay muchos temas que yo me gustaría abordar contigo porque tú eres una persona con mucho conocimiento general. Se quedan muchas cosas interesantes. Creí que me ibas a hablar más de tenis. Sí, pero aquí tú sabes que tenemos que hablar de todo. Tú jugabas tenis, ¿verdad? Mira, yo intenté jugar tenis porque yo fui más de violín, ballet clásico. Bárbara. Bueno, yo toco piano. Ay, que envidia te tengo. Pero tengo, bueno, sí supiera, esto es muy triste para mí, pero el tema de mi papá me alejó del piano, no sé por qué. Pero se quedaron muchos temas interesantes. Violín. Sí. Para mí, después del piano, el instrumento más bello que he creado. Y te voy a empezar algo que nunca lo he dicho también porque tú ves, esto es como una mini primicia que lo entrevista. Ah, pero mira qué interesante. Yo soñaba con tocar piano, pero era muy chiquita, tenía cinco años cuando empecé el violín. No alcanzaba las notas porque tú sabes que te hacen la medición. Sí, sí, yo sé. Era muy pequeña y obviamente mi familia es una familia de músicos y de gente que no podías decirle que no ibas a ser parte de. Entonces yo recuerdo que me dijeron, bueno, escogí otro instrumento. Era, tenía cinco años. ¿Tu familia era la excelencia o nada? Sí, sí. Y recuerdo que el otro instrumento dentro de lo que había era el violín que me llamaba mucho la atención y es muy sacrificado, de hecho. A mí me fascina. En un momento pensé, con el piano me pasó algo parecido a ti, tengo las manos pequeñitas, entonces tuve que esperar a empezar más grande, más tarde ya en mi vida. Pero yo en un momento pensé, a mí me encanta el violín, me fascina. Bueno, pues mira, tenemos algo en común, quizás yo. Ya van dos cosas, tenis y violín. Sí, nada más que tengo que convencerte de que le perdona Jokovic. Después de ahí estamos bien. Y después el entrevistador seré yo. Te agradezco mucho esta oportunidad, este enfoque tan distinto, nunca lo había vivido. Espero que tu público lo aprecie y espero que podamos seguir con una bonita amistad. Tú sabes que te tengo mucho respeto por tu trabajo. Tú sabes que lo más lindo que tú me has dicho hasta ahora, te lo juro, ha sido lo de la amistad y mi equipo lo sabe. Para mí, ellos son mi familia, yo valoro mucho la amistad. Creo que es la cosa más importante que tiene el ser humano porque todo lo demás va y se pierde. Y no somos dependientes de lo mismo. La amistad tiene el mérito de que es la familia que tú elegiste. Y en mi cuenta con un gran amor. Muchas gracias. 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 Gracias.